El tiempo va bajando La vida va cambiando Por más que todo cambie Yo seguí a tu lado Sentir que siempre habrá algo Por lo que habrá mucho amor Sentir que lo que siento Es algo tan malo Dueño de mi silencio Regalo de mis años Invencia como el sueño Que guardo entre mis manos Tú puedes olvidar Mi nieve y mi mar Te quiero mostrar Lo que yo siento hoy Tú, mi reina y mi mar Mi vida se irá No será igual Si no me tengo Tanto es el olvido De un tiempo ya lejado El tiempo del camino Nos ha dejado a un lado Todo es contar conmigo Sabes que no te fallo Si a vos el latino Que regal nuestro abrazo Tú, la desolvidar Mi nieve y mi mar Te quiero mostrar Te quiero mostrar Lo que yo siento hoy Tú, mi reina y mi mar Mi vida se irá No será igual Si no me tengo Si no me tengo No, no No, no No, no No, no Y tú Dejes olvidar Mi nieve y mi mar Te quiero mostrar Lo que yo siento hoy Lo que yo siento hoy Tú, mi reina y mi mar Mi vida se irá Nada será igual Si no me tengo Que yo siento hoy